... Dentro de los programas que conforman el área de sanidad... ...hay uno que obtiene resultados espectaculares... ...sobre todo, teniendo en cuenta su sencillez... ...es el de nutrición. Una actuación que se convierte en garante del estado de salud... ...de las madres lactantes y embarazadas... ...niños, enfermos y ancianos. Las malformaciones y enfermedades de los recién nacidos... ...así como el deteriorado estado de salud de las mujeres embarazadas... ...alcanzan cifras alarmantes en la India. A esta situación se llega en gran medida por una pésima dieta... ...consistente en alimentos no aptos para este colectivo. Por eso nació el programa de nutrición... ...en el que se proporcionan alimentos básicos necesarios... ...en este caso, un líquido de cereales y un huevo duro... ...unos lujos que no están al alcance de todos. Pero aquí no solo se benefician las mujeres y los niños... ...también los mayores... ...ancianos que generalmente... ...son apartados en sus familias... ...o que comen los últimos en sus hogares... ...porque los restos de la comida... ...son para quienes no resultan productivos... ...en los núcleos familiares. Son cerca de 1.600... ...los pueblos y aldeas... ...que están cubiertos por el programa de nutrición. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!